No, 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 era muy lindo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Bien, Agustín! No, está bien, esperá que se arme la defensa, árbitro, bien. Ahora sí. Le hizo el mismo lugar, el mismo lugar. ¿Pero usted quiere dar? No, no es que hay que darme a mí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juanchi, jueguen! ¡Jueguen! Vamos, pues ya. No hacen otra jugada que no se alita ¿Vale Agustín? Nada, nada Bien, bien, bien Uf, un poquito duro Tienen miedo, están cagados, tienen miedo Un poquito fuerte No sé, porque se le cayó una pelota acá en el condón ¡Bien, Ferro! ¡Dale, dale! ¡El Ferro! ¡Bien, Ramiro! ¡Muy bien, Ramiro! ¡Es un animal! ¡Ramiro! ¡Bien! ¡Bien! Ahí hay que ver en el pasivo, dale ¿Es lo que te fue en el mundial, no? Sí Pasivo 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 ¡Bien! ¡Bien, Ferrari! Yo nunca me daría en su 40 contra de Santiago Me tenía un hongal en la cabeza, ¿no? Lo TKM, vale Martín ¿Qué? Martín ¿Eso qué? No, lo rompo Sí, yo también Ya tengo que ir Hasta el infinito y más allá Muy bien Si yo nací a la banda, al poquito de la tarde ¿Alguna querías? ¡Bien, FUERA! B macam, vacío ¡Fuera! Bacín ¡Fuera! 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 El sede tiene miedo, eso es el río. ¿Tiene miedo? No, no, no. ¿Ciado en el parte electoral, extremo inexistente?